Hola que tal, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy. En el video de hoy quiero hablarles acerca de SouserSwap y ponerlos en contexto de acuerdo a mi opinión. Recuerden que esto no es ningún consejo o recomendación de inversión, señal de compra o de venta, nadie me está pagando para hacer este video. Lo hago simplemente porque yo soy un inversor de Sous, vengo siguiendo el ecosistema de Edera desde hace más de dos años y les doy mis impresiones, mis conclusiones, lo que he encontrado de mis investigaciones. Es simplemente información de valor, de carácter educativo e informativo. Y bueno, ya saben que antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle ese feel like, activar la campana de notificaciones. Hay un video anterior a este en el cual yo explico un concepto que es importante entender y es uno de los videos que menos visitas tiene. Por eso es muy importante educarse, informarse, entender cómo funcionan los mercados, cómo funcionan los tokens, los proyectos, los ecosistemas, porque si no entendemos eso siempre vamos a estar reaccionando al mercado, reaccionando a las decisiones que tomen los proyectos, vamos a estar en desventaja y esto se hace muy evidente cuando empezamos a ver los números. Ese video del cual yo les hablo del tema de cómo la liberación de nuevos tokens afecta nuestra inversión en un proyecto. Eso está explicado en este video, el Market Cap explicado, mire, sólo tiene 119 visitas, pero ahí usted va a entender cómo funcionan los fundamentales de un proyecto. Lo invito a que lo revise porque aquí vamos a hablar en este video de hoy, vamos a hablar mucho de algunos conceptos que vemos ahí. Hice esta pequeña presentación para no perderme y seguir el hilo de la conversación y entonces empecemos mirando esto. Si usted entra dentro de CoinMarketCap o dentro de Token Unlocks, pues va a encontrarse con esto. Si usted entra dentro de CoinMarketCap va a encontrar un módulo o un menú que se llama Token Unlocks y también hay una página web que se llama Token Unlocks donde podemos ver cuáles son los proyectos que están próximos a liberar tokens, cuántas unidades van a liberar y eso cómo puede impactar la liquidez y el precio del token y por lo tanto nuestra inversión dentro de ese proyecto. Si nosotros no manejamos esa información, vamos a estar siempre reaccionando, vamos a estar siempre detrás de lo que está sucediendo y nunca nos iremos a anticipar a lo que está pasando. Cuando entramos dentro de solo SouserSwap, dentro de CoinMarketCap, podemos ver estos fundamentales que siempre les he dicho que es importante tener en cuenta antes de hacer una inversión. El MarketCap nos damos cuenta que en este momento está en el lugar 617, SouserSwap está en posición o en el puesto, 617 por capitalización de mercado, 34.510.840, al contrario de lo que muchos piensan, esto es un punto a favor porque tiene un MarketCap muy bajo, este es uno de los proyectos más infravalorados que hay actualmente en el mercado cripto. SouserSwap tiene un volumen de transacciones de 2.153.730 dólares, nada despreciable para el MarketCap que tiene, y esto lo posiciona en la posición, valga la redundancia, 745 y su MarketCap se ha incrementado un 6.26%, que es importante ver aquí. SouserSwap si tiene un máximo supply estimado de mil millones de tokens, y lo más importante es que ya han emitido el 66.50% de eso, de esos mil millones ya hay en circulación, 665 mil millones que tienen pues la potestad o la fortuna de mantenernos en este precio, entonces cuando miramos los fundamentales nos damos cuenta que de los precios que teníamos hace un año seguimos en positivo, sí claro, ha descendido vertiginosamente y más de un 80% de su máximo histórico, pero aquí es donde reviste la oportunidad, si usted ve esta gráfica, como mínimo va a ser un 4X el precio de SouserSwap hasta su máximo histórico, ese es el mínimo, aquí yo lo invito a que siempre considere el peor escenario, y es lo que estamos contemplando en este momento, es ese peor escenario, entonces miremos esto, si nosotros no tenemos en cuenta las próximas liberaciones, esto afecta notoriamente el precio, porque no es lo mismo saber que tenemos un 30% del total supply en el mercado, a saber que tenemos un 66%, entonces ya lo vamos a ver dentro de las láminas que preparé para no perderme y que ustedes puedan llevarse estos fundamentales y esta esta información técnica lo más claro posible, entonces los mejores proyectos para los cuales invertir son aquellos que ya tienen el 100% o cerca del 100% de la liberación de tokens en el mercado, porque uno ya sabe que están en el mercado todos los que hay y que la emisión de nuevos tokens no va a impactar la liquidez que yo puse en ese proyecto, ni el precio del token de ese proyecto estos son fundamentales que muy poca gente está usando está teniendo en cuenta y está incluyendo sus análisis en los proyectos que está invirtiendo, cuando hay una liberación de estos tokens y el precio se va al piso, muchos no entienden ni que está pasando, ni por qué está pasando, entonces estos proyectos que les estoy mostrando acá, que tienen ya un 100% de sus tokens liberados y en el mercado una meme coin como Pepe por ejemplo y como Chiba Inu, por eso aguantan más movimientos fuertes del mercado que cualquier otra meme coin primero porque tienen un total supply limitado y segundo porque ya han emitido todo ese total supply al mercado y vemos proyectos como Matic, como Phantom, como Rybun, como Injective que soportan mucho mejor que el resto los embates y los movimientos telúricos que hay en el mercado, esa es la razón ahora miremos un caso las comparaciones son odiosas pero a veces es bueno hacerlas para entender este mercado de esto que es lo que es una mica, que la verdad es la razón de la que esta es la razón de que la verdad es que la verdad es que se leice un momento Y cuando vemos estos fundamentales, pues nos damos cuenta que no le ha ido tan mal a SAUS para que la gente ya lo esté catalogando de proyecto scan, proyecto muerto, proyecto agotado, proyecto quebrado, y eso no es así. Cuando miramos estos fundamentales, nos damos cuenta que para nada ese es el escenario que está reflejando en este momento SAUSER SWAP. Desde mi humilde punto de vista, cuando yo entro y veo dentro de Defiyama el total value locket y veo cuánto corresponde a SAUSER SWAP, eso lo podemos ver acá dentro de Defiyama. Si vemos a SAUSER SWAP, tiene 58.93 millones de dólares de total value locket en este momento. Y ojo que aquí no están incluyendo el valor de la última versión o la versión de ISHI que fue registrada, si vemos aquí dentro del total supply que maneja Defiyama, no está incluido esa categoría y ahí hay un porcentaje importante. Ahora, miremos cómo la relación del TVL, el volumen y el precio se han manejado en la línea de tiempo, miren. Y ahorita les voy a mostrar una data que los va a dejar bastante sorprendidos del desempeño de SAUSER SWAP, a pesar de los números y que usted ve que esto ha caído diametralmente. Si lo ponemos en el término del tiempo total del proyecto, vemos que ha crecido un 113.26%. Si yo lo miro en un mes, pues voy a ver que cayó en 24. En tres meses, pues voy a ver que cayó en 40. Pero mírenlo en el total, que a nosotros nos interesa ver un proyecto a mediano y largo plazo. Yo desde que les comenté esto en el canal, les dije, esto no es un proyecto para en tres meses triplicar el dinero. Esto es un proyecto para que en cinco años, diez años, usted tenga un ingreso bastante estable porque entró al comienzo del proyecto. Este proyecto fácilmente podría ser 200X en diez años. 200X. Fácilmente. Entonces, esa es como la visión con la que yo estoy revisando a SAUSER SWAP. Ahora, miremos aquí dentro de la presentación que les hice, para que usted tenga, pues esto es más claro en contexto. El TVL, que ya lo acabamos de ver, y este es el contexto que quiero darles. Entonces, en el primer lugar tenemos a SAUSER SWAP. Miren estos números. Liquidez, 199.000. Market Cap, 34 millones de dólares. Ahora miremos a PancakeSwap, que es el token nativo del DEX más grande que tiene la Binance Smart Chain. Una liquidez de 4 millones y un Market Cap de 497 millones. Pero este es un token que tiene muchos más años y mucho más mercado. Y miremos a Radium, que está dentro de la red de Solana. Es un exchange que tiene una liquidez de 5.7 millones y un Market Cap de 464 millones. Ahora miremos qué tienen en común. Son tokens nativos de los exchanges descentralizados. Entonces, Radium no es el más grande de Solana. Sabemos que está entre Orca Finance, Meteora. Pero es un exchange que está más o menos como en la misma categoría de SAUSER SWAP. Por su tiempo, por su volumen, etc. Y aquí cuando vemos esto, esta nueva estadística, pues es cuando podemos entrar en más contexto. Market Cap 34.45 millones, Market Cap 496 millones, 466 desmos, nos cuenta que Radium y Cake están muy parecidos en sus movimientos. Ahora miren el volumen de trade de SAUSER SWAP en 24 horas, 1.83 millones, 14 millones, 15 millones. Cuando vemos el total supply, 1.000 millones, 383 millones y 555 millones, va a ser para Radium, Cake y SAUSER. Miren las fechas en que fueron listados. SAUSER SWAP fue listado en el 22 de septiembre del 2022, Cake, 29 de septiembre del 2020, tiene dos años más, y Radium el 22 de febrero del 2021. Entonces tiene más tiempo en el mercado. Ahora miremos esto, el All-Time Hike 0.241, que es al que yo pienso que se le puede apuntar muy fácilmente, o sea, es una meta plausible en 4.5x de SAUSER SWAP, y vemos que podría ser mucho más, pero siendo austeros y dibujando el peor escenario, este sería el punto al que podría llegar. Desde su All-Time High, ha tenido una caída del 78.5%, pero miremos a Cake, 95.8%, y miremos a Radium, 89.5%, ¿ya? Entonces, cuando vemos esto en contexto, haciendo análisis de DEX más o menos parecidos, pues vemos que no lo ha hecho tan mal SAUS, como la gente ya lo está categorizando, criticando y juzgando. Hay que ver los números, mirar los fundamentales y darse cuenta que es un proyecto que a pesar de ser tan joven, de tener una capitalización de mercado tan baja, no lo ha hecho nada mal para lo que ha pasado en el mercado, para nada mal. Vemos ahorita, esto se los anuncio, mañana es sábado, va a haber un AMA, que traduce, pregúntame lo que quieras, no me acuerdo bien que es lo que traduce AMA, sí, pregúntame lo que quieras, en el cual, pues vamos a ver lo que el equipo de desarrollo de SAUSER Swap está trabajando, yo les dejo ahí el enlace, en la descripción del video, el enlace de Discord, donde se va a realizar este evento, mañana a las 4 y media de la tarde, para que estén pendientes, los que están interesados en revisar este proyecto, los que ya vendieron, pues este video no es para ustedes, los que entienden que este es un proyecto con potencial, y que aún si usted entrara hoy, tiene muchísimo potencial, es un proyecto con mucho potencial, pues ahí usted va a ver la información. Ya para terminar, les doy mis conclusiones, recuerden, son mis conclusiones. SAUSER Swap ha tenido un comportamiento aceptable, dentro de las condiciones actuales del mercado, tiene unos fundamentales sólidos, y un equipo de trabajo que procura siempre mejoras, y alianzas estratégicas que lo catapulten, necesita que DERA lance más proyectos masivos, y que involucre comunidades más grandes, reales y activas, es innegable que una golondrina no hace verano, como dicen los abuelos, si dentro de DERA no se lanzan proyectos más grandes, fuertes, que involucren comunidades reales, activas, le va a quedar mucho más difícil, pero tarde o temprano, pienso que este DEX va a seguir creciendo, es inevitable, como lo diría Thanos. SAUSER Swap tiene un potencial de crecimiento real, de al menos 4X hasta sus máximos históricos como mínimo, ya lo habíamos dicho, y algo muy importante es el DEX más grande, dentro del ecosistema de DERA, y eso ya lo hace único, como lo vemos acá. Entonces, por donde se mire, SAUSER Swap tiene un camino bastante promisorio por delante, obvio el mercado, cripto no le ha facilitado la vida a nadie, en este momento seguimos, con una lucha de poderes, y una lucha de control, esto también lo expliqué en otro video, muy interesante sobre Coinspiracy, que es como la corporatocracia, las grandes fondos de inversión, tomaron ya el control del mercado cripto, tomando el control de Bitcoin, y esos CTFs, aunque para muchos, sea un bastante fundamental, un fundamental bastante grande y sólido, para que el precio de Bitcoin ya no esté rebotando, y teniendo esos movimientos tan absolutamente diametrales, y sobre todo impredecibles, fue la forma en que ya se empezó a controlar Bitcoin, eso lo explico en un video que se los dejé aquí, perspectiva ETF Spot, para que usted entienda, por qué el mercado se mueve como se mueve, por qué cae, aquí hay otro video que dice, por qué cae Bitcoin, son videos que tienen muy pocas visitas, y pues la gran mayoría quiere como la fácil, ya déme lo fácil, dígame de dónde meto 100 dólares, y en una semana tengo 10 mil, así no funciona el mercado cripto, lamento decírselo y desilusionarlo, entre más preparado, más informado, y más capacitado usted, mejor va a moverse por estas aguas turbulentas, este, por qué cae Bitcoin, entonces con esto me despido, los veo en la próxima entrega, un feliz día para todos, y hasta la próxima.